Míster Carismático está aquí entrevistando a Carlos Segura, un representante nítido de lo que Dios hace en su corazón. ¿Qué podría decirnos Carlos Segura? Respecto a la experiencia que estamos viviendo aquí en Santiago del retiro de músico, que me siento muy complacido de poder compartir toda la riqueza que el Señor me ha ido dando durante tantos años con mis hermanos que están participando.